Jardines de Calma Feroz Un sol de infinita paciencia Los locos cantan su canción y aplauden Se acercan de a uno, de a dos Se va formando la ronda Una enfermera tetona imita Una estrella de error Se ríen y del paredón El eco aplaude contento El viejo dice que está bien Vamos adentro Madre vení por favor Acompáñame un poquito Dice uno Solo dame la mano Muy despacito Sobre el abismo volaré Jardines de Calma Feroz Un sol de infinita paciencia Los locos cantan la canción y aplauden Se acercan de a uno, de a dos Se va formando la ronda Una enfermera Una enfermera gritona imita Una estrella de error Se ríen y del paredón El eco aplaude contento El viejo dice que está bien Vamos adentro Madre vení por favor Acompáñame un poquito Acompáñame un poquito Acompáñame un poquito Sobre el abismo volaré Abajo el sol 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 Música Música Muy despacito volaré Sobre el abismo volaré Muy despacito volaré Sobre el abismo volaré Música 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 Música